Hoy hemos estado hablando de la educación, y en la educación, o sea, es más impresionante que nunca. Cerca de este día, se seleccionaron seis personas que acompañaron el resto de la experiencia en Casa de la Cidera. Buenos días, señor presidente. Los que son los presentantes de la diáspora, tenemos un ring en la parte de pabellones, los que están en esta zona de talleres, de los que dicen, con dos, tres, a la tele, entonces, a la ciudad de Bogotá. Fue motivo de una acopación destacada, como ya se había explicado previamente.